¿Cuáles son las dificultades? Y desde el punto de vista narrativo nos hemos encontrado el problema de intentar transmitir que en una serie de secuestros express queríamos introducir comedia, queríamos introducir familia, ternura, buenas conversaciones, un ambiente de trabajo. Es decir, no queríamos hacer una cosa fría de gente persiguiendose en coches y disparándose. Esto al principio a todo el mundo le chocaba porque decías, pero vamos a ver si esto va de secuestros express como ver comedia. Y decíamos, no, es que ese es nuestro reto y creemos que la ficción moderna está ahí, en la mezcla de géneros y además en la mezcla atrevida de géneros. Entonces, la gran dificultad, sobre todo, no dejar indiferente. A nosotros, si hubieses visto unas imágenes o unos capítulos de la serie y te hubiesen dejado indiferente, diríamos, guau, hemos fracasado. Bueno, realmente el concepto ya de express sí quedaba, y de ese equipo express es un concepto un tanto ecléptico, porque es verdad que son personajes muy diferentes que no coincidirían en ningún sitio. Pero, bueno, ¿cómo ha sido el encajar a los actores con los personajes? Es que cuando te rodeas de gente con talento eso es muy fácil. A nosotros siempre nos ayuda, desde el punto de vista de guión, siempre poner una cara al personaje del que estás escribiendo, porque siempre le juegas a favor. Conoces un poco cuáles son sus características y cuáles son sus cualidades y lo plasmas luego en los guiones. En este caso es verdad que teníamos, a nivel del diseño de personajes, personajes tan dispares que eso ya nos iba a llevar a que el casting iba a ser muy dispar. Luego también, de Media Pro Studio cuenta con un departamento de casting que es sensacional y que realmente enseguida acogieron un poco la esencia del concepto de la serie y la esencia del equipo express. Y nos pusieron encima de la mesa una serie de nombres. El primero, el de Maggie Zivantos, que la verdad es que ha sido un lujo trabajar con ella y esperamos seguir trabajando con ella. Y luego todos los actores que rodean a Maggie Zivantos, al personaje bárbara en ese equipo express, la verdad es que todos los actores tienen un talentazo. Hay algunos con menos experiencia por edad y por tener menos background en sus espaldas, pero también nos han sorprendido mucho. Así que realmente no ha sido tan complicado porque cuando ves que hay gente con talento, enseguida se han hecho con los personajes y han creado esta pandilla, que es como nosotros denominamos nuestros guardianes de la galaxia. Yo, más allá de los secuestros express, que por así decirlo es nuestro titular de ascensor, ¿de qué va esto? De secuestros express. A nosotros siempre nos gusta sacarle un tema a la serie y para nosotros precisamente son nuestras vidas express. Porque las entrevistas son de cinco minutos, porque la comida es express, porque los matrimonios son express, porque el sexo es express, porque vamos corriendo por la vida como pollo sin cabeza. Y incluso más allá de eso, ¿a dónde va todo ese tiempo que se supone que ganamos haciéndolo todo deprisa? ¿Va a mayores caricias a nuestros hijos, a contarles un cuento más despacio por la noche, a dedicarle más tiempo a nuestras parejas? O realmente lo hacemos todo deprisa y al final es para nada. ¿Qué se tiene que quedar el espectador después de ver Express? Con una reflexión sobre nuestro tiempo, sobre la calidad de nuestro tiempo. ¿Por qué estamos metidos en vidas express y si realmente esto tiene algún sentido? Bueno, es un thriller familiar, muy entretenido, porque creo que eso es un poco lo que nos hemos grabado a fuego en la cabeza cuando empezamos a escribir la serie, que era algo que tenía que ser entretenido. Y por eso hemos dotado al concepto de la serie de una serie de herramientas para hacerlas entretenidas, como por ejemplo ese domo donde se recrean imágenes a través de hologramas para hacer que esas llamadas con las que se resuelven en la mayoría de los casos no sean aburridas, que son dos personas hablando por un teléfono. Entonces hemos creado un poco un entorno para que todo el concepto de la serie se haga muy digerible y muy entretenido para el espectador. Que el 16 de enero nos vemos en las pantallas. Tú primero. Bueno, mi personaje de Santa es la pareja, el marido o el ex, no sabemos bien qué son, de Bárbara, de Maggie. Están juntos hace muchos años, tienen dos hijas, una es adolescente y la otra es más pequeña. Y bueno, trabajan los dos en la policía, hacen cosas diferentes, pero trabajan dentro de la policía y están en una crisis muy profunda de la relación. No se sabe qué va a pasar con ellos. Y los une mucho amor, mucha historia, mucha pasión, pero también rivalidad, competencia y boquillas. Sí, esa es la parte más divertida, ¿no? Que compiten, que se quieren, pero compiten. Y yo creo que porque los dos son grandes profesionales, son ambiciosos. Bueno, mi personaje es Bárbara Vázquez y es una psicóloga criminalista. Pero luego al final este personaje es muy complejo porque también es víctima de un secuestro. Entonces la serie va sobre secuestros express y va un poco sobre este grupo. Bueno, va de muchas cosas, pero digamos que la trama principal va sobre un grupo de rescate de secuestros. Pero luego al final el líder de ese grupo es víctima de un secuestro express. Entonces hay un componente como muy emocional y que lo hace muy humano, ¿no? Y bueno, este personaje es muy determinante, es líder, pero es muy vulnerable y además está en un momento muy vulnerable de su momento profesional y vital. Y luego es un personaje, eso, muy competitivo, que compite con el marido. Por lo que la historia está llena como de detalles, de matices. Entonces los personajes todos son complejos. Ninguno, yo creo que todos, todos, todos tienen además como una doble cara. ¿Y qué más podríamos contar así? Y bueno, que es un personaje que, pues eso, que la vemos, es muy redondo y muy complejo porque la vemos no solamente en su faceta profesional, sino también en la faceta personal. Y madre de dos hijas, las dos problemáticas, una por una cosa u otra por otra. Entonces es un personaje que está corriendo y todo el rato. O sea, y al final creo que esto define mucho, creo que la serie va sobre secuestros express, pero se habla de otros temas, como el tema del miedo, como el tema de la vida express. Y creo que al final ella es una víctima o es un reflejo del tipo de mujer que la sociedad está creando. Una mujer que tiene unas exigencias en el trabajo y luego tiene que ser la mejor madre. Y como madre, pues no sabe cómo hacerlo a veces, porque es la primera vez que tiene una hija adolescente y está perdidísima. Entonces hay algo que creo que la espectadora se va a sentir muy identificada con Bárbara porque es una antiheroína, es una mujer que todo le sale mal, es maravillosamente imperfecta y creo que eso es mucho más humano y más real que los personajes que muchas veces nos pintan que tú dices, ¿quién es así, tan divina y tan...? Esta mujer no llega, se hace la línea del ojo, quiere estar mona pero no puede, quiere ser la mejor en su trabajo pero tiene problemas personales, quiere ser la mejor madre pero no se entera de nada de lo que hacen sus hijas. Entonces todo le sale mal, pero esta es la vida. Y me parece que eso hace que la serie sea muy cercana, muy humana, a pesar de toda la acción, las bombas, los fuegos artificiales, el thriller, lo entretenida y lo frenética que es la serie. Pues no me ves, que no me callo. Es que está hablando... Que no me callo, soy frenética. No, y además que a mí me parece que toda la serie está atravesada por algo existencial de los personajes, como que todos están en una búsqueda, en una crisis. Creo que esto del tiempo, del rollo del tiempo, de que tu vida puede cambiar en un instante, y de la mentira del tiempo y de todo lo que nos han vendido, creo que va muy profundo. Y por eso esto que decía, que no es solo una serie de secuestros, creo que lo de los secuestros es como el disparador, es como la excusa para hablar de, bueno, de las relaciones de los seres humanos y de esto, y del vínculo con este sistema en el que estamos viviendo. No sé lo que espera, lo que sé que va a sorprender, porque igual incluso en el tráiler hay algo como que creo que denota algo más superficial y creo que la serie luego juega y combina de una forma para mí bastante mágica y milagrosa porque no me podía esperar que una serie donde se llama Express y va sobre secuestros Express y realmente tú ves el tráiler y ves... Y es todo como frenético y tiene ese ritmo, realmente lo tiene, pero luego se detiene en momentos de una forma muy inteligente, se detiene donde se tiene que detener para que el espectador pueda empatizar con los personajes. También hay una fórmula que creo que funciona muy bien, que es el tema de las terapias. Las terapias de una forma muy eficaz colocan a los personajes en la psicología del personaje, entonces el espectador rápidamente sabe dónde están estos personajes. Gracias a esas terapias, gracias a que los ves en su momento más vulnerable o más íntimo, y de alguna manera creo que eso hace que el espectador empatice y enganche desde el minuto uno con los personajes. Entonces esa combinación de la acción, de lo más frenético y entretenido, con la otra parte un poco más profunda y más de esa complejidad de los personajes, creo que esa combinación, a mí cuando yo leía los guiones digo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible? Y cuando he visto el resultado me ha sorprendido que, bueno, me ha sorprendido, confiaba en el equipo, pero era algo que me parecía un reto, me parecía algo complicado, y creo que está muy logrado. Y entonces creo que eso es algo que va a sorprender al espectador. Qué difícil. Emoción, creo que es una serie emocionante, creo que es adrenalina, y creo que hay mucho corazón. Eso, sí, amor, corazón. Y familia. Claro. También se habla de la familia, y no porque sea una serie familiar, sino porque la serie al final habla de la familia. Creo que tiene como esta cosa de, bueno, moraleja, bueno, no moraleja, pero como esa tesis, ¿no? De que al final, donde merece la pena detenerse, es en la familia. Pero no desde un lugar romántico de la familia, sino desde lo inevitable, que es la familia está y se impone todo el tiempo. La realidad. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que claramente soy la villana, ¿no?, de la serie. Es un personaje muy interesante, con un mundo interior de manipulación mental muy potente, con una apariencia como todo este tipo de tiburones, y iba a decir ballenas, no ballenas, en este caso, que están todo el día pensando a ver dónde pueden conseguir dinero, poder, no sé qué, y pasan por encima absolutamente de todo. Y todo con una apariencia estupenda y exquisita, ¿no? Entonces, también, y luego hay una parte de ese personaje que a los guionistas les interesaba mucho, que en relación, la relación con Bárbara, hace que surja, y con su familia, hace que surja una parte de la humana buena, porque ser malvado también es ser humano, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un contraste que seguirá habiendo a través de los distintos capítulos, ¿no?, como viene ese mundo también, un ser humano un poquito más aceptable. Bueno, yo creo que Dulce es un poco a la contra. Creo que es un personaje bastante, es una persona discreta, está siempre como en un segundo plano, igual que sus drones, creo que es alguien que está más por detrás. También una persona tal vez un poco solitaria, con una especie de coraza que hace que no muestre al principio muchos sentimientos, o que no sea tan fácil entrar en ella, y luego veremos por qué. Y, bueno, creo que es una persona bastante inteligente, y con mucha necesidad de pertenecer a ese grupo, a ese equipo, de pertenecer a una familia. Todos los seres humanos, todos los actores, a pesar de que cuando somos jóvenes nos defendemos de los malos, que no queremos hacer de malos, siempre buscamos una parte así, en nuestro interior, el ser humano tiene la capacidad de maldad mayor y de bondad mayor que hay. O sea, que en ese sentido, algo siempre hay, claro, yo soy incapaz de manipular a nadie para conseguir dinero, por ejemplo, eso no tengo nada que ver con ese personaje, o poder en este caso, también además de dinero. Pero, bueno, teniendo en cuenta eso, que no me veo similitud, siempre, a mí me gusta más hablar de lo que se aprende de ese tipo de personajes, y a mí, por ejemplo, me viene muy bien, como soy muy, me desboco enseguida, me viene muy bien ver que hay personas que pueden como controlar esa energía excesiva que a veces yo tengo, y me hace decir muchas tonterías, claro. Entonces, la señora Ortera tiene un saber estar, un control de las cosas y de lo que debe decir exactamente, que nunca se equivoca. Bueno, ya lo veremos. Bueno, no sé, igual un poco por la línea que habla Kitty, más que parecidos, bueno, evidentemente todos los personajes tienen algo nuestro, porque los estamos interpretando nosotros, o sea, que algo tendrán. Pero, creo que, por ejemplo, Dulce, lo que, con esa coraza que tiene y no muestra sus sentimientos, es absolutamente opuesta a mí, a mí me lo ves todo a la primera de cambio. Entonces, bueno, también hay veces que está bien como generar un... Creo que está bien, o a lo mejor es porque como yo siempre me muestro, ¿no? Necesario poner una pequeñita barrera y saber cuándo puedes abrirte y cuándo no. Y creo que Dulce sabe con quién puede abrirse y con quién no. Y a lo mejor de esto puedo aprender yo también. Bueno, me parece que ninguna. Bueno, la relación es que trabajé con Maggie en otra serie, pero nada más. Creo que es una serie bastante original, ¿no? Puede que el tema, el tema... Que en España no es una cosa tan... No sé si estamos dando ideas por lo de los secuestros presos. Ya, no, espero que no. No es una cosa que es tan... Habitual, como en otros lugares, ¿no? Sí, ¿no? Y es bastante original, técnicamente está muy bien solucionado, es muy creíble. Y me gusta mucho, además, como la mezcla que hay de la parte como cotidiana de una familia y con esto, luego, con el speed ese tremendo que hay y frenético de lo que es la acción, que es también trepidante, eso... Esa mezcla me parece muy potente, ¿no? Muy potente. Sí, porque mezcla incluso comedia. O sea, de repente tienes puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene como muchos ingredientes, mucha mezcla. Y para mí es totalmente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, desde luego. Personajes muy diferentes, hay muchas mujeres. Sí, muy importante. Que está muy bien, porque tenemos todavía mucho que decir, hasta a ver si se iguala un poco, nada más que ver, lo mal que va el mundo para ver la necesidad de que haya, no solamente en nuestra profesión y en las series, que se equilibre un poco esa cantidad de personajes femeninos, sino en el mundo en general, ¿no? Sí, también en el tipo de personajes, ¿no? Que de repente aquí tenemos una líder y una jefa, dos jefas, una de la empresa y otra del equipo, las dos mujeres. Yo creo que el público siempre quiere pasarlo bien, divertirse, que le interese. Sí, y que le sorprendan, ¿no? De alguna manera, yo creo que es todo. Y en esta serie hay bastantes sorpresas, hay bastantes cosas ocultas que se van desvelando. Y eso siempre mantiene el espectador con una sensación de engancharse, que es lo que se interesa hacer, enganchar al público, ¿no? Guau, a ver... Ritmo. Ritmo, sí. ¿Verdad? Sí. Ritmo es una de ellas. También humanidad, ¿sabes? Humanidad. Y diversión. Y actualidad. Bueno, es que te podemos decir un montón. En realidad, te pones a pensar... Sí, porque diversión también, pero drama también. Sí, muy completa. Sin ser una trágica comedia, que no lo es, tiene esos componentes, ¿no? Que es tan antiguo para el ser humano, que es la vida misma, donde tú puedes ver cómo de pronto estás echando una risa tremenda y hay algo que te arranca un poco el corazón en ese momento y te pone un nudo en la garganta. Y esta serie tiene momentos estupendos de esos también. No sé, es muy interesante.